Muy contentos porque el municipio de San Fernando, otro verano más, está conteniendo, integrando a muchísimos vecinos que quizá no tienen la posibilidad de irse de vacaciones, pero sí tienen la posibilidad de venir a los nueve polideportivos. Más de 300 profesores a disposición de todos nuestros vecinos, discapacitados, jubilados, como pueden ver ahora en este momento, chicos. La verdad es que para nosotros es una alegría que más de 15.000 sanfernandinos se hayan anotado ya en las colonias y empiecen a participar. Si tenemos vecinos que están participando permanentemente de estas actividades, vamos a tener un municipio con mejor calidad de vida y más tranquilo. Y eso es lo que queremos de San Fernando. El Intendente Luis Andriotti siempre ve la posibilidad de invertir cada vez más en infraestructura y hoy se ve reflejado en tener nueve polideportivos, ya cumpliendo el objetivo de cuando asumió de tener un polideportivo cada 20.000 habitantes, ya lo estamos superando. Actividades después de las 5 de la tarde, con natación, actividades especiales de fútbol, básquet, volei, handball. La verdad que un abanico muy amplio, la actividad de patín artístico que va a continuar durante todo el verano. Muchas actividades, trabajando todo lo que tiene que ver con la contención y la inclusión social, con estas herramientas que tiene el municipio, se logran todas esas actividades. Y bueno, cada vez más vecinos quieren participar. Bailamos, jugamos juegos, que jugaban al sapo o adivinar canciones, hacemos yoga. Es hermoso, contamos cuentos y nos entretenemos y disfrutamos del río, de todo. La buena alegría, la buena vibra que hay, es hermoso. La estamos pasando muy bien y a veces jugamos a la mancha, bueno, este es el primer día que jugamos al básquet y jugamos además juegos, a carreras y todo eso. Me voy renovado, te digo, ¿no? Y los profesores que tenemos en el grupo de Polisiete, hay que sacarles el sombrero y darles una corona, mira, la verdad, son de lo mejor. Y estoy muy contento y estoy feliz y la pasamos lindo acá, mucho sol, mucho calor y hacemos todos los juegos, partidos, goles, hockey. Están haciendo acuallín, está hermoso, me emocionó ver a los chicos que están bailando y bueno, es hermoso, todo. Jugamos al básquet, vamos a nadar, merendamos, jugamos a la mancha, todo tipo de deportes. Muy contentos por el trabajo que hacen en la Secretaría de Deportes, muy contentos por el trabajo que hacen los profesores de Educación Física, lo pueden ver. Y muy contentos de que tantos vecinos estén participando y estén contenidos en estos lugares.